Luz Fernández, contanos sobre este hecho sobre el cual fue condenado este fotógrafo neuquino. Bien, sí, ayer nos enteramos que lo condenaron a seis años de prisión efectiva al fotógrafo Ernesto Oliveira, conocido como El Pollo. Estamos muy contentas nosotras con esta sentencia, o sea, con esta pena firme que le dieron de prisión efectiva además, porque su abogado apelaba a su condición de usuario de silla de ruedas para una prisión domiciliaria, entonces estamos muy contentas con esta condena, con esta sentencia que es bastante reparadora para nosotras. Por ahí ha pasado, o leemos por ahí comentarios desde ayer, de que sí, que sería perpetua, que no salga nunca, y nosotras si bien pensamos lo mismo, dentro de las posibilidades que había, que eran entre cuatro y diez años, seis años de prisión efectiva, es un gran logro para nosotras. Luz, contanos el hecho, la víctima principal de este fotógrafo condenado. La denuncia fue realizada por su sobrina, que fue abusada por él cuando tenía 14 años, dentro de un supuesto book de fotos para su cumpleaños de 15. Ella hizo la denuncia el año pasado, recién, después de dos años de no poder contar esta situación, y a raíz de esa denuncia de ella pudimos, varias otras mujeres, empezar a identificar los diferentes tipos de abuso que él había tenido para con nosotras en los momentos en los que nos sacamos fotografías. Surgió también el tema de que dentro de todo la vorágine de noticias de que él había aparecido en la meseta, la denuncia de su sobrina, aparecen fotos nuestras, no autorizadas, en páginas pornográficas, fotos que algunas mujeres ni siquiera habían visto, no sabían, fotos sin editar, y a raíz de ahí nueve mujeres lo denunciamos por esas fotos que circularon sin nuestro consentimiento, lo que hizo que hubiera un respaldo también de un modus operandi de él, de cómo vincularse con las mujeres de diferentes edades, que logró que pudiéramos ayudar en la causa de su sobrina, terminando en el juicio testificando tres de las denunciantes de ese momento, ¿Vos fuiste una de las testigas? Yo fui una de las testigas del juicio, sí, junto con dos compañeras más, que casualmente, y que para mí es como algo muy significativo, las tres iniciamos nuestro activismo en la revuelta a raíz de estas denuncias, no pertenecíamos a la colectiva antes, entonces es como, también el feminismo nos reparó ese daño, lo pudimos canalizar ahí, y sostener la causa de su sobrina con nuestros testimonios, demostrando que, así como había tenido ciertos acercamientos y ciertos abusos de poder para con nosotras que éramos más adultas, éramos todas mayores de edad, más bien todavía podía hacerlo con un adolescente que era su sobrina con un vínculo mayor de poder. ¿Qué edad tenías vos cuando él te fotografió y, bueno, cómo fueron todos estos años de silencio? Yo tenía 18 años cuando me saqué fotos con él, y es un peso social muy fuerte en realidad, porque una se siente como en la obligación de permanecer en silencio porque sentís que te expusiste, y hay que bancarse también el decir sí, yo me puse ahí, sí, yo me saqué fotos, sí, nadie me obligó, pero de todas maneras pasó esto que yo no quería que pase. Entonces, la condena social hacia nosotras, hacia las mujeres que elegimos eso, es fuerte, se ha ido por suerte, por suerte, todo esto sirve para que muchas chicas se den cuenta de las prácticas que no tienen que permitir, que no se tienen que quedar calladas ante cualquier situación que les genere incomodidad, que la idea es eso. Yo recién pude contar la situación cuando salió todo esto el año pasado, cuando más mujeres empezaron a notar, empezamos todas, a decir esto no estaba bien, yo no quería que esto pase, empezar a deconstruir todas esas cosas que hacen que uno diga, bueno, sí, yo quiero denunciar, yo no quería que pasaran todas estas cosas y quiero ayudar a esta chica que lo está denunciando. Entonces, la idea nuestra de hacer esas denuncias, si bien sabemos que quizás no tengan una respuesta judicial pronta, la idea de hacer esas denuncias fue eso, como poder hablar, poder reparar nosotras y además ayudar a la causa de la sobrina. ¿El fotógrafo condenado en algún momento dado negó lo que ustedes contaron? No, de hecho él en el juicio dijo que era envidiado por sus colegas, que él era un fotógrafo prestigioso, que tenía 400 clientas y que nadie se había quejado nunca, pero pidió por una causa al salud o algo así, no estar presente el día que testificamos nosotras, que fue al día siguiente, él no estuvo presente en la sala, pero no, negarlo no negó en ningún momento, de hecho habló de otra cosa, digamos, de que era un fotógrafo prestigioso al que le tenían envidia y nunca negó la situación. ¿Ustedes están satisfechas con esta condena? Nosotras estamos satisfechas con esta condena y creemos que es una victoria del feminismo, sin dudas, no hubiese sido posible la celeridad de este caso, el acompañamiento a esa adolescente y a su familia, si no nos hubiésemos organizado. Para mí, lo digo siempre, siempre que podía hablar, la articulación de la revuelta fue algo súper reparador para las mujeres que decidimos denunciar en ese momento y el contacto con la familia de la sobrina y con la misma sobrina de él que lo denunció fue muy, muy importante. Gracias, Luz. No, a ustedes.